¿Has oído hablar de la reina Esther? No solo era una figura real de la antigua Persia, sino también una heroína cuya valentía y fe salvaron a todo un pueblo. ¿Qué hace Esther tan fascinante? Descubre cinco hechos sorprendentes sobre la vida de esta extraordinaria mujer, desde su infancia como huérfana hasta el momento en que arriesgó todo para proteger a su pueblo. Prepárate para sumergirte en una historia de secretos, sacrificios y fe inquebrantable que cambió el curso de la historia. En la antigua ciudad de Susa, en Persia, una joven valiente llamada Esther. Su historia está llena de momentos desafiantes y de una fe inquebrantable. Primera parte, Esther la huérfana. Esther era huérfana. Sus padres fallecieron cuando ella era muy joven, dejándola sola en el mundo. Su primo, Mardoqueo, un hombre bondadoso y devoto, la acogió y la crió como su propia hija. Mardoqueo también era judío y enseñó a Esther a respetar y amar las tradiciones de su pueblo. Esther creció bajo el cuidado de Mardoqueo, aprendiendo sobre su herencia judía y los valores que moldearían su vida. Segunda parte, la vida en Persia. Esther y Mardoqueo vivían en Susa, la capital del imperio persa, que hoy conocemos como Irán. Más de 100 años antes, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y muchos aún vivían dispersos en varias partes del imperio. A pesar de estar lejos de su tierra natal, Esther y Mardoqueo mantenían viva la fe y las tradiciones de su pueblo en medio de la cultura persa. Pero ellos no podían mostrar su fe a todos, pues los judíos eran perseguidos y humillados en aquella época. Tercera parte, la identidad secreta. Por consejo de Mardoqueo, Esther mantuvo su identidad judía en secreto. Cuando fue elegida para convertirse en reina de Persia, no reveló a nadie sus orígenes judíos. Ni siquiera el rey Jerjes sabía que Esther era judía. Mardoqueo sabía de los peligros que los judíos enfrentaban y quería proteger a Esther de la discriminación y posible persecución del pueblo de aquella época. Cuarta parte, el gran riesgo. Un día, Mardoqueo descubrió un plan siniestro. Aman, un oficial del rey, planeaba exterminar a todos los judíos del imperio. Ola su odio a los judíos era muy grande. Desesperado, Mardoqueo pidió la ayuda de Esther. Ella sabía que, al acercarse al rey sin ser llamada, arriesgaba su propia vida. En aquella época, estaba prohibido ir al rey sin invitación, bajo pena de muerte. Esther, sin embargo, decidió enfrentar ese riesgo para salvar a su pueblo. Más temprano ella pidió sabiduría de Dios, para poder ayudarla. Ella invitó al rey a un banquete, donde revelaría la conspiración de Aman. Quinta parte, la fe inquebrantable. Antes de ir al encuentro del rey, Esther pidió que todos los judíos de Susana ayunaran y oraran durante tres días. Ella sabía que necesitaría toda la fuerza y el coraje que Dios podría darle. Con el corazón lleno de fe, Esther se acercó al rey. Su coraje y determinación tocaron el corazón del rey, que escuchó su súplica. Ola rey Jerjes, se sorprendió al saber que Esther era judía, más su amor por ella era mucho mayor que sus creencias. Más él se enojó mucho por saber que fue usado para venganza, y quitó todos sus bienes, y mandó colgar a Aman. El rey Jerjes hizo un nuevo decreto, diciendo a los judíos que se defendieran de sus enemigos, que fueran contra ellos. Gracias a la valentía de Esther y a las bendiciones de Dios, los judíos fueron salvados de la destrucción. Si te han gustado estos hechos sobre la reina Esther, deja tu like y regístrate en nuestro canal. La historia de Esther es un poderoso ejemplo de coraje, fe y determinación. Demostró que incluso en tiempos difíciles, la fe y el coraje pueden cambiar el destino de todo un pueblo. Dios te bendiga. Amén.